Rusia se apropió formalmente de la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, que las fuerzas de Moscú ocupan desde hace meses, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin y publicado ayer. Además, firmó los documentos finales para anexar cuatro regiones de Ucrania, mientras su ejército luchaba por controlar el nuevo territorio que se agregó en violación de las leyes internacionales, la planta y las instalaciones adyacentes necesarias para su funcionamiento deben ser de propiedad estatal, señaló el decreto presidencial. El director general del Organismo Internacional de la Agencia Atómica, Rafael Grossi, informó que se dirigía hacia la capital ucraniana para hablar de la instauración de una zona de protección en torno a la planta. La central, la mayor de Europa, está situada en la región de Zaporizhia, una de las cuatro zonas cuya anexión por Rusia fue oficializada. Las otras tres son las regiones de Lugansk y Donetsk del Este, además de Kherson, en el sur. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ciertos territorios serán reclamados, aunque no especificó qué territorios ucranianos adicionales está considerando Moscú, y no dijo si el Kremlin planeaba organizar más referéndums de este tipo. Pese a la anexión de estos territorios, Moscú sufre serios reveses militares desde hace un mes. Un alto cargo del parlamento ruso pidió a los militares que dejaran de mentir y dijeran la verdad sobre la evolución de la situación en Ucrania. Kiev, en cambio, reivindicó nuevas victorias, tanto en el sur como en el este del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que se recuperaron tres nuevos pueblos en la región de Kherson y que la contraofensiva sigue. Horas antes, el gobernador ucraniano Sergei Gaidai señaló en Telegram que las tropas de Kiev habían empezado a recuperar localidades de Lugansk, hasta ahora controlada casi por completo por Rusia y bastión de los separatistas instalados por Moscú desde 2014. En el Frente Diplomático, la Unión Europea acordó el miércoles una nueva serie de sanciones contra entidades y personalidades rusas. Moscú exigió participar en la investigación sobre las fugas del gasoducto Nord Stream, después de que Suecia, encargada de la investigación, bloqueara el acceso a la zona del supuesto sabotaje en el mar Báltico. Moscú ha insinuado que Estados Unidos estaría detrás del saboteo de estos oleoductos clave para el subministro energético de Europa, mientras que Occidente sospecha de Rusia.